La marcha realizada hoy es una marcha política, es un atentado contra la salud y la vida de los bolivianos y esto está penado por ley. Quienes promueven esta marcha cometen un delito, están atentando contra la salud pública y esto está sancionado en el Código Penal. Además, están violando la cuarentena nacional establecida a través de un decreto supremo y leyes promulgadas por gobiernos departamentales y gobiernos municipales. La responsabilidad sobre la que ocurra con las personas que participaron, así como los contagios que deriven de estas concentraciones masivas, recaerá sobre los dirigentes que la convocaron. Lamentamos que la dirigencia del MAS se equivoque, lamentamos que la dirigencia del MAS tenga una lectura equivocada de la realidad. Pedimos a la Fiscalía que de oficio haga respetar lo que dice el Código Penal en su artículo 216, delitos contra la salud pública. Queremos que quede claro, Luis Arce Catacora, los dirigentes del MAS, los cocaleros del Chapare, la Central Obrera Boliviana, Fejube, y todos los que convocaron a esta movilización, serán los únicos responsables de los contagios que se produzcan y el colapso del sistema de salud principalmente en La Paz, El Alto, El Chapare.